En Guatemala hay varios idiomas indígenas en peligro de extinción, entre ellos, el Itzá. La desaparición de un idioma representa la pérdida de la cultura, la historia e identidad. Yo desde chiquita aprendí a estudiar el idioma maya, porque mi mamá solo en maya nos hablaba. ¿Por qué es importante hablar el idioma materno? Todos nos dejaron, todos nos dejaron, la herencia que ellos nos dejaron y nosotros nos estamos dejando morir. ¿Por qué los padres deben seguir enseñando el idioma materno a sus hijos? Y si nosotros no nos ponemos a enseñarlo, no van a aprender. Pero si nosotros tenemos interés que los jóvenes y los niños aprendan, lo podemos rescatar. Y ellos también ponen un poco de su parte porque están viendo que uno los está enseñando. Ellos lo que tienen que hacer es buscar a unos abuelos o a decirle a unos maestros que hagan el favor de enseñarles a sus hijos, para que sus hijos vayan aprendiendo. Nosotros no queremos que el idioma que nos dejaron se termine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!